Segundo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que les diga. Había ahí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto le encargaba de la fiesta por volagua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los invitados lo sabían, llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este pasaje no se trata de la crónica de unas simples bodas. Existen demasiadas anomalías en el relato para que lo sea. No se habla, por ejemplo, de los esposos. Jesús se rehúsa a obrar el milagro, pero luego lo realiza. La abundante agua convertida en vino para tan poca gente. Existe una acumulación de términos teológicos como hora, signo, gloria, creer. Entonces se trata más bien de un auténtico signo juánico. Intervienen dos personajes principales, María y Jesús. Los milagros de Cristo, como lo relata San Juan, no son nunca una simple demostración del poder de Dios, sino que tienen un significado y muestran visiblemente el sentido de lo que Jesús anuncia con su palabra. Jesús multiplica el pan, signo de la vida, hasta la saciedad, y aún sobran doce canastos. Jesús da vida. Aquí Jesús convierte en vino 600 litros de agua. Jesús da abundantemente la alegría de vivir. Esto significa el vino. Jesús vino a este mundo, como Él dijo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para que nuestra vida rebose con el gozo de vivir. Y es que Jesús es la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que se proclama en este milagro es la comunicación de la vida. Jesús, la vida, está con nosotros. Convive con nosotros y así nos da la vida y la alegría de vivir. Esta comunicación de la vida se expresa en los evangelios frecuentemente, bajo la imagen de una comida. Jesús se siente a la mesa con los publicanos, como dicen los evangelios sinópticos. Jesús frecuenta la casa de su amigo Lázaro y se sienta en su mesa, dice San Lucas. Jesús acepta la invitación del fariseo Simón. Jesús se sienta a comer con todo el pueblo en la ladera de una montaña. Estas comidas realizan ya el anuncio mecénico del Antiguo Testamento y son para el hombre perdón, gozo, salvación y sobre todo abundancia de vida. Todas estas comidas encuentran su culminación en la última cena, donde Jesús da a comer el pan de vida, su propio cuerpo y a beber el cáliz de salvación. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Su propia sangre, sellando la nueva alianza de Dios con los hombres. Es en esta perspectiva como descubrimos el profundo significado de la hora del Señor. A petición de su madre, él responde, todavía no ha llegado mi hora. La hora del Señor la marca la voluntad del Padre. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, dice en el Evangelio de Juan. Así dijo Jesús en la última cena. La hora a la que Cristo se refiere es la hora de su entrega definitiva a los hombres en la cruz. La hora más deseada, dice en el Evangelio de Lucas, cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Páscoa con ustedes antes de padecer. Por eso Jesús está también presente en el banquete de bodas. Por eso ha querido elevar esta fiesta tan humana de las bodas al signo sacramental, de la que él contraerá con la humanidad indisolublemente. Para ustedes, esposos cristianos, Cristo no puede ser un simple invitado en las bodas, sino el que ha de quedar con ustedes cuando todos los demás invitados se hayan marchado. Cristo quiere ser el testigo de su cariño, el garante de su felicidad, el mediador de sus conflictos, el confidente de sus problemas, el amigo que los saca de apuros cuando empiezan a escasear el vino, etc. Sobre todo esto, el que les da la alegría de vivir, convirtiendo el vino del amor humano en el generoso vino de la última hora, el vino del amor cristiano. Por eso el matrimonio cristiano no puede ser nunca un egoísmo de dos, ya que en él se representa el amor infinito de Dios, que entra en comunión con todos los hombres. El esposo cristiano ha de amar en su mujer a todo el mundo. Es para él prójimo en carne viva. La mujer cristiana ha de amar a su esposo, al mismo Cristo, el hermano universal. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiga a ti y a toda tu familia, bendiciones.